...con todos ustedes, en nombre de nuestro director ejecutivo, el director Andrés Luchón, le damos la bienvenida a toda la comitiva que ha venido de visita y para establecer relaciones comerciales aquí en nuestro hermoso país. También quiero agradecer al artículo, la Cámara de Comercio de Lima, por esta oportunidad para poder presentarles lo que es la reconstrucción del país. Hace ya más de dos años, nuestra costa norte sufrió un fuerte embate debido a la presencia de un fenómeno que denominamos el niño costeo en el año 2017. Como pueden ustedes apreciar en las fotos, hubo serias estragos en la infraestructura productiva del país. Fuentes, caminos, colegios, instituciones de salud fueron afectadas y miles de pobladores perdieron ese bienestar que tenían previo al acontecimiento. Casi la mitad del país fue afectada por el fenómeno. Trece regiones fueron afectadas. Y eso, básicamente, impactó más en las que son ciudades de la costa norte del país, principalmente en Piura, La Libertad, La Mayegue, Ángel. Algunas fotos para poder graficar el daño que se generó. Esa es una fotografía del distrito de Catacaos, donde podemos ver la inundación terrible que sufrió la población. El desborda del río Piura, obviamente, impactó negativamente en la calidad de vida de cada uno de sus pobladores. Otra foto más que grafica el grave problema que afectó el distrito de Catacaos. Y así tenemos otro panel de fotos, miles de habitantes, cientos de ellos en Pura Mori, específicamente, fueron afectados, se quedaron sin viviendas y tuvieron que vivir en estas situaciones precarias. Carpas para poder arreglarlas temporalmente. Y entonces, creo que con esto tenemos una idea de ese impacto. Hemos encontrado una nota en un informe técnico que dice que por sus impactos asociados a lluvias e inundaciones, este evento, el Niño Postero, del 2017, se puede considerar como el tercer fenómeno del Niño más intenso de los últimos 100 años en el país. Entonces, para enfrentar ese problema, el Estado crea una entidad, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a quien represento en esta oportunidad. la Autoridad, encargada de rehabilitar, reconstruir, reponer los servicios públicos, las viviendas que fueron afectadas por ese fenómeno. Esta Autoridad tiene un conjunto de roles, lidera la reconstrucción, en articulación con los diferentes ministerios, con los directores diferentes gobiernos regionales y también gobiernos locales. Monotarea la ejecución y la transparencia de las intervenciones, de las obras. Promueve e impulsa todos los proyectos que son necesarios para poder recolver esa infraestructura y devolver y destar a la población. y formalece también las capacidades de esos ejecutores, de esos gobiernos locales o gobiernos regionales. Ya mencioné, tres elecciones impactadas, hay cinco ministerios involucrados, el Ministerio de Vivienda, el de Transportes y Comunicaciones, el de Agricultura, el de Educación y el de Salud. Y como cambios, como ejes estratégicos, la reconstrucción tiene tres. Quiero mencionar el primero de ellos, aquel que se aboca a la recuperación de los servicios públicos, ya mencionado anteriormente. Pero además, y muy importante, el tema de la prevención, para que los desastres que ocurran, los fenómenos naturales que puedan impactar, no dañen las poblaciones, no dañen sus infraestructuras. Entonces es necesario, con una estrategia desarrollada a partir de la reconstrucción, pero también con la participación de todo el sector ejecutivo del país, podamos tener esas estrategias que permitan que no se vuelvan a repetir esos daños. Y finalmente, el tema de institucionalidad y la socialidad de las intervenciones. Porque no es suficiente como poder reconstruir, como hacer las mismas de prevención, sino además, con que esa infraestructura que haya sido repuesta y esas obras de prevención que han sido construidas y generadas, puedan tener a lo largo de todos los ciclos de vida el mantenimiento adecuado. A veces nos olvidamos de eso. Y lo que hacemos en un año, nos olvidamos en los siguientes 10 años. Y eso no puede pasar. Algunas cifras muy gruesas, muy gruesas. El plan de la reconstrucción es un plan que orienta las acciones que acabo de mencionar, los ejes estratégicos, tiene un conjunto de intervenciones que están registradas con nombre propio. O sea, ya fueron identificadas todas esas infraestructuras impactadas. Y para cada uno de ellos hay un presupuesto referencial. El presupuesto global de la reconstrucción es de aproximadamente 7.7 millones de dólares. De los cuales, 5.6 millones están presupuestados para la recuperación, la reconstrucción. 1.6 millones son presupuestados para las obras de prevención, 384 millones de dólares para la solución a los problemas de vivienda y 136 millones de dólares para fortalecer esas capacidades de los gobiernos locales y regionales y también de los sectores. Entonces, nuevamente, anotar que tenemos un presupuesto de 7.7 millones de dólares para poder desarrollar en un plazo que va hasta el año 2021 todas las tareas encomendadas. Un gráfico que refleja a cargo de quién están las obras. Y en ese par de izquierda, en cuanto al número de proyectos, podemos ver que los principales ejecutores de los proyectos son los gobiernos locales, las municipalidades, seguido el gobierno nacional y finalmente el gobierno de los gobiernos regionales. Sin embargo, en motos de inversión la situación cambia un poco porque es el gobierno nacional quien tiene a su cargo o los proyectos más grandes quienes tienen los mayores presupuestos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Agricultura, entre otros. ¿Cuántas entidades ejecutoras tiene el plan? Hoy día tiene 5 ministerios, tiene 12 gobiernos regionales y tiene más de 750 gobiernos locales. Obviamente, aquí hay una atomización, sí, pero también responde al hecho de que muchos de estos ejecutores, obviamente, por estar más cerca del problema, saben cómo enfrentarlo mejor. Imaginen ustedes las pistas y veredas de una localidad alejada, ¿no? ¿Quién mejor que la municipalidad o, en caso extremo, el gobierno provincial para poder anotar, para poder vender esa infraestructura allá? Aquí tenemos respecto al presupuesto de lo que es la recuperación de los servicios públicos, la rehabilitación, la reconstrucción, los 5.6 regiones que mencionaba en algún momento, tenemos cómo está distribuido entre los diversos tipos de infraestructura que han sido dañadas. Solamente para que se tengan alguna idea al respecto, voy a mencionar algunos casos. Son 1.587 colegios que fueron dañados. 1.587 colegios. Hubieron 297 carreteras afectadas, 232 puentes que se callen, 150 centros de salud. Obviamente eso nos lleva a mencionar sobre la tarea mayúscula que tiene el Ejecutivo para poder acometer y desarrollar con éxito la rehabilitación y la reconstrucción de toda esta infraestructura en tan poco plazo. y en cuanto a las obras de prevención yo quiero mencionar lo siguiente. Nuestro plan de la reconstrucción también interviene, como ya he mencionado anteriormente, en esas obras que se tienen que hacer sí o sí para que los fenómenos no impacten de manera negativa a las poblaciones. hay 19 ríos que se han identificado en el plan de la reconstrucción a lo largo de toda la costa del país y es importante tratar cinco quebradas y también hay siete ciudades que requieren obras de drenaje muy importantes. Los nombres aparecen ahí pero quiero mencionarles por ejemplo, ¿no? Hoy hemos estado muy temprano con la participación del gobernador regional de la libertad cuya capital es Trujillo como ustedes saben y mencionaba lo importante digamos de acelerar las obras de las quebradas. Una de ellas la quebrada Xavier Lufoso se activó siete veces en una semana. Las masas los lobos escurrían por el centro de la ciudad pasaron por la plaza municipal y eso nos da una idea de la necesidad de tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hoy en día los planes de los ríos los planes maestros de las quebradas están siendo ya convocados y en muchos casos han sido adjudicados. Esos planes maestros nos van a dar las líneas directrices de cómo debemos desarrollar los proyectos y en algunos casos vamos a tener perfiles de inversión estudios técnicos que nos permitan acelerar las obras para la prevención. Pero como esta reconstrucción no puede hacerse de la misma manera obviamente hay un conjunto de parámetros que tenemos que considerar. los colegios en el país en muchos casos han sido colegios que fueron construidos de manera aplicada. Materiales de adobe, de quincha, de salamina, de plego y obviamente no hay forma de reconstruir o de reconstruir esos colegios de la misma manera. Entonces hemos convencido con el Ministerio de Educación que todos los colegios le presentan esas características que van a ser demolidos enteramente y van a ser reconstruidos con material noble, con techo de doble agua, con obras de drenaje para que puedan expurrir las aguas y obviamente no van a estar ubicados en zonas vulnerables, van a estar ubicados en zonas en donde el riesgo sea duro o casi duro. además también y para seguir con el ejemplo de educación muchos de nuestros colegios han sido construidos digamos con un espíritu y la mano de obra de los padres de familia ¿no? la autoconstrucción como cada lo denominamos sin guardar necesariamente los trabajos técnicos que deben guardarse. Esos colegios también van a ser remolidos y también van a ser reconstruidos guardando todos los parámetros que tienen que guardarse para salvaguardar la vida de los estudiantes para tener una infraestructura decente. Algunos ejemplos de lo que nosotros llamamos la reconstrucción con carnes eso que mencionaba de que hace la diferencia entre el antes y el después. volviendo al tema de los ríos este es un gráfico que representa el río Piura y básicamente lo hemos salido aquí para poder presentarles a ustedes el esquema general de lo que queremos hacer conmigo. No se trata solamente de construir defensas privilegias a lo largo digamos de las ciudades en donde se asientan las poblaciones. No, aquí estamos mirando un poco integrado. Vamos a trabajar desde la parte alta de la cuenca en donde tendremos que sembrar tendremos que reforestar para mitigar los riesgos de las 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 de los ríos pero también intervendremos a través de represas reservorios por ejemplo en la parte media de la cuenca para poder de alguna manera regular la caudal de los ríos y finalmente en la parte baja en donde podemos tener un conjunto de acciones que van desde las defensas espigones muros de contención entre otras y en el caso particular del río Piura habrá que evaluar y de hecho ese es el encargo que tiene el consultor de ese proyecto si es necesario es imprescindible darle salida a este río porque este río no tiene salida al mar y muere en la en la región de Piura el otro tema importante es el tema del drenaje todo esto es todo mínimo asociado con el tema de la prevención tenemos ciudades importantes y grandes Lima tiene más de 9 millones de habitantes cerca de 10 Trujillo la tercera ciudad más habitada del país alrededor de un río de habitantes y muchas de estas ciudades la gran mayoría de ellas no tiene sistemas de drenaje pensados para justamente el cambio climático que es lo que viene afectando la recurrencia de los fenómenos que vienen impactando a nivel mundial entonces las ciudades las calles de estas ciudades terminan siendo una suerte de piscinas cuentas ciegas que le llamamos y hemos podido apreciar en una de las fotos hasta donde nos llega el agua con la con el periodo de avenida entonces ¿cómo hacemos para eliminar reducir mitigar ese riesgo? pues tenemos que hacer una ciudad inteligente y tendremos que hacer los drenajes que necesita el país entonces tenemos ahí también nuevamente una estrategia para intervenir no es una tarea fácil y obviamente no es una experiencia que nosotros no conocemos por eso creo importante en este tipo de foros con la participación de la comunidad empresarial con la participación de los funcionarios de Estado de países europeos o de otras latitudes que tienen conocimiento que tienen un expertise con un aujado puedan asistirnos puedan ayudarnos puedan participar porque creo que eso va a ayudarnos a nosotros a hacer mejor las cosas con mayor eficiencia con mayor rapidez con mayor calidad un poco algunas fotografías respecto a esos componentes que estaba mencionando yo en la parte alta de la cuenta en la parte intermedia y en la parte baja consideramos como estrategia iniciar intervenir en la parte baja que eso necesitan las ciudades con los espigotes con la la defensa de gerencias muros de contención entre otras vamos a poder reducir calculamos nosotros en un 60% el riesgo de afectación no es suficiente obviamente no es suficiente un segundo paso es hacer esas presas esos reservoros para poder regular la cantidad de agua y eso creemos nosotros que debe mitigar en alrededor del 30% el riesgo y finalmente y no por ello menos importante las áreas verdes las áreas verdes que sabemos toman más tiempo pero son amigables con el medio ambiente ¿no? y necesitamos como una estrategia que complemente el esfuerzo de las dos acciones previas algunas fotos de lo que ya se ha pasado el antes y el después este es el reservorio de cohechos hemos tenido que incrementar de manera sustancial la capacidad del mismo para poder hacer que cumpla con su cometido de regulación ya estaba muy formatada por el paso de los años y nunca se había hecho el mantenimiento entonces las consecuencias son previsibles ¿no? Valles y avenidas puentes que han sido recuperados algunos puentes como ustedes pueden ver a la derecha son provisionales van a ser finalmente construidos en una intervención definitiva pero mientras tanto recuperamos la transistabilidad con un puente tipo Béjima la descontación de los ríos necesaria para poder evitar que se encerredarse en las aguas viviendas que fueron que han sido construidas durante el proceso de la reconstrucción tenemos alrededor de 10 mil poco más de 10 mil viviendas ya reconstruidas este año debemos llegar a las 25 mil por lo menos ganar ganarles de riego revestidos adecuadamente entre otras infraestructuras yo solamente quiero terminar esta presentación hacer una invocación para que nuestros amigos de la República Checa puedan participar en este gran evento que es la reconstrucción del país con su conocimiento con su experiencia con su amor con su interés en esta tarea hoy día hace falta mano de obra calificada pero de ahí hace falta equipamiento esto es un reto mayúsculo y el parque automotor es un parque que nos está quedando corto para darles un ejemplo necesitamos equipamiento ¿no? para el tema del drenaje o para el tema de los ríos conocemos de la experiencia que tienen los países europeos para controlar los ríos que atraviesan las principales ciudades yo creo que ahí a manera de ejemplo hay una forma en que ustedes puedan participar y contribuir a que podamos sacar la reconstrucción adelante y de la mejor manera muchas gracias y con la participación del señor Alexey Bonita Chacón damos por finalizado el foro de negocios Perú República Checa aprovecho para agradecer profundamente a los mejores expositores por sus valiosos aportes en temas de medio ambiente a todos los organizadores del foro los invitamos a todos los presentes al almuerzo en honor a la visita de la delegación de la República Checa de la Prodra odio y